Tras no haber podido derrotar al colero del campeonato Clan Juvenil en Santo Domingo con el empate 2 a 2, ahora esperan por Independiente del Valle, ya también con la incorporación de los jugadores que estuvieron en la selección. Hay que recordar que Esteban André llegó incluso para ser titular en el partido ante Clan Juvenil. Dejó escapar una brillante oportunidad, me parece, el equipo de Alfredo Arias para tratar de descontar puntos al puntero, casualmente, al Delfín de Manta. La presentación del domingo también puede marcar parte de lo que será el cierre de esta primera etapa para Emelec en su afán de ganar la primera parte del torneo. Veamos este informe. Luego del empate a 2x2 ante Clan Juvenil, el elenco de Emelec volvió a los entrenamientos para lo que será el duelo de este domingo ante Independiente del Valle. Los azules esperan conseguir los tres puntos para seguir en pelea por el primer lugar. Como todos los partidos que estamos teniendo, muy difícil, pero con la pequeña ventaja que estamos en nuestra casa con nuestra gente y esperamos sacar el resultado que estamos obligados a sacar, que es el triunfo. El conjunto eléctrico que se ubica en la tercera posición con 32 unidades buscará ser más contundente a la hora de cerrar partidos en el plano defensivo, tratar de ser más solventes ante los de Zangolquí. Independiente es un equipo que también viene peleando los primeros lugares, ha venido ganando el último partido y viene con el ánimo arriba, así que nosotros sabemos lo que es enfrentar a este equipo y bueno, vamos a tener que tomar las precauciones necesarias para que el día domingo no nos puedan complicar en nuestra casa. Emelec realizará su último entrenamiento este viernes, donde el DT Alfredo Arias dejará listo el plantel para enfrentar al vicecampeón de América.